El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Fuerzas Militares lanzarán kits de supervivencia para los cuatro niños perdidos en la selva. Tras días de incertidumbre, los militares siguen buscando a cuatro niños desaparecidos luego de que se estrellara la avioneta en la que se transportaban junto a tres personas adultas, quienes lastimosamente perdieron la vida en este accidente. Este 18 de mayo, las autoridades informaron que habían encontrado una nueva pista. Se trata de unas pequeñas huellas en medio de la selva cerca del río, lo que le daría una nueva esperanza al país. Las Fuerzas Militares continúan buscando a los menores a pesar de las severas condiciones climáticas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha creado varios paquetes de supervivencia que serán lanzados desde helicóptero en varios lugares de la selva, con la intención de que los niños los encuentren y se puedan alimentar. Este set incluye dos botellas de agua, dos botellas de suero, comida y un silbato y bengalas. Dios quiera que estos niños se encuentren con vida y logren salir lo más pronto de la selva. Dios los bendiga y les guíe su camino a estos angelitos.